¡Aplausos! ¡Aplausos! Luna quiere ser madre Y no podrás querer que te haga mujer Dime, luna de plata ¿Qué pretendes hacer conmigo de pie? ¡Ah, ah, 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 ah Hijo de la luna De patria y canela, le dio un niño Falco con el lobo de un mar, niño Con los ojos grises, entretía tu tuya, niño Vino de luna ¡Maldita esa estampa! ¡Este hijo es de mayo! Y yo no me lo callo Tú me quieres ser madre Y no podrás querer que te haga mujer Dime, luna de plata ¿Qué pretendes hacer conmigo de pie? Y por la luna Gita no creerse de sol raro Se puso un mujer cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Y el sangaño fijo Y de muerte la hirió Luego se tomó el monte con el niño brazos Y ahí le abandonó ¿Quién quiere ser madre? ¿Quién no podrás querer que te alcance? Dime a luna de plata ¿Qué pretende saber con un medio de qué? Y por la luna Y las noches que hay a luna llena Cerro porque niño esté de buenas Y si el niño llora, vengo a la luna Para tenerle una cuna Y si el niño llora, vengo a la luna Para tenerle una cuna Y si el niño llora, vengo a la luna Y si el niño llora, vengo a la luna